Hola, bienvenidos al podcast de Branding Escolar. Soy Miquel Rossi, diseñador y asesor de marcas educativas. Hoy tendremos un episodio muy especial. Será algo más largo, pero vale mucho la pena. Escucharemos la entrevista que hace unos días hice a Andy Stallman, que había venido a Barcelona con motivo del Branding Day. Andy Stallman, para los que no lo sepáis, es un referente en el mundo del branding. Quizá el referente en el branding de habla hispana. Se le conoce justamente con el apodo Mr. Branding. Ha sido director de marketing de La Coste y los aeropuertos de Argentina 2000. Y actualmente dirige la agencia Totem, de la que es socio cofundador. Es autor del libro Brand of On, que, para que os situéis, es desde hace mucho tiempo el libro más vendido en Amazon en la categoría comunicación empresarial. Ya lleva más de siete ediciones. También ha escrito el libro Human Of. En BrandingEscolar.com encontraréis una biografía más extensa de Andy Stallman. Después de su conferencia extraordinaria en el Branding Day Barcelona, que tuve la suerte de escuchar, Andy y yo salimos al exterior del Fórum de las Culturas y allí hablamos de marketing y branding, de la marca escuela, de educación, del profesorado, de internet. Comento que era en el exterior porque oiréis el rumor de unos niños que estaban jugando en el parque. Pero qué mejor sonido de fondo para una conversación sobre la marca de la escuela que unos niños jugando. Os animo no sólo a escuchar la conversación, sino a leerla con calma en BrandingEscolar.com, donde la encontraréis transcrita en su totalidad. Ya sabéis que si os suscribís al newsletter de Branding Escolar, recibiréis periódicamente las novedades del blog. No como spam. Os llegarán correos como máximo un par de veces al mes. Bien, dicho esto, comenzamos la entrevista de Andy Stallman después de nuestra sintonía. Branding Escolar El podcast para hacer de tu escuela una gran marca. Si te parece, empezamos por el brand-keting. Mira, como te comentaba, me he dicho al branding escolar. A mí me dicen, ah, tú eres el que nos hace las cosas bonitas y tal, ¿no? Que es esta visión de que la marca gráfica era simplemente esto, pues la identidad visual, dar un aspecto bonito a la marca, ¿no? Y como hoy en día hay mucha crisis de natalidad, pues la gente se pone a buscar alumnos como sea. Entonces yo veo que se hace un marketing, me parece a mí que es simplemente imitar el marketing de las empresas. O sea, pues, ¿cómo hay que hacer para que entiendan el branding, la importancia que tiene? Bueno, yo creo que el mejor marketing para un colegio, para una escuela, es que los niños estén felices y que estén contentos y que vuelvan a su casa diciéndole a sus amigos y a toda la gente que conocen, no sabes cómo me gusta ir al colegio, cómo aprendo, qué buenos profesores que tengo, qué buenos maestros que tengo, hoy he aprendido esto, hoy hemos descubierto lo otro. Pero lamentablemente la mayoría de colegios, hay excepciones, por supuesto, pero la mayoría de colegios están más preocupados en cumplir con un programa, en cumplir con un ministerio, en cumplir con unas pautas que verdaderamente educar a niños para un mundo nuevo. Y cuando digo educar a niños, hablo más ser maestros que profesores. No potenciar este alumno loro, que repite todo de memoria, sino potenciar un alumno que tenga un pensamiento crítico, que dude. Precisamente lo que estabas diciendo me lleva a esta idea, a esta frase que oímos tanto en educación, de que la estamos preparando para unas profesiones que todavía no existen. Entonces, ¿será importante darles conceptos? ¿No sería más importante precisamente el transmitir unos valores humanos? Bueno, para mí eso debería ser lo primero, ¿no? Tener claro qué tipo de sociedad queremos construir, teniendo en cuenta que hoy por hoy el tesoro de una sociedad son sus alumnos. Y el mapa del tesoro es la educación. Hoy por hoy, en España al menos, y en un montón de otros países que tengo la suerte de conocer, la educación no es prioridad. Es una prioridad más orientada a la manipulación, y al control, y a la gestión del poder, que a la verdadera naturaleza de la educación, que es crear almas y seres y mentes libres que puedan verdaderamente llevar al país a otro nivel. Pero eso no está sucediendo, desafortunadamente. Volviendo otra vez, el concepto de branding y, por lo tanto, este concepto tuyo de branketing, ¿no? Ponía el ejemplo de esto, es decir, que los libros, por ejemplo, que se han publicado en España de marketing, no tienen, por ejemplo, apenas relevancia, por ejemplo, el profesor. La palabra profesor apenas lo existe. Es decir, se habla de marketing digital, se habla de la experiencia del usuario, se habla de muchas cosas muy interesantes todas, sin duda, pero creo que se deja en algo muy importante, ¿no? Bueno, ciertamente, el marketing tiene que ser entendido como la voz de la marca. Y para poder tener una voz, tenés que tener claro qué tipo de marca eres. Si eres una marca con valores, si eres una marca con propósitos, si eres una marca con vocación de transformación, si eres una marca meramente mercantil, que lo que busca es utilizar el establecimiento solamente para generar ingresos. ¿Qué tipo de marca eres? Y una vez que tengas claro el tipo de marca sos, tenés en claro qué tipo de voz tienes. Entonces, podés hacer marketing. De todas formas, en Estados Unidos hay una frase muy bonita que dice que la publicidad es el gasto que tienes que asumir por tener un producto mediocre, ¿no? Es decir, que si tu institución, tu establecimiento es una buena institución, un buen establecimiento, al final el marketing tiene más que ver con el voz a voz o con el boca a oreja. El marketing tiene más que ver con esos niños y esos padres satisfechos. Y al final es lo que termina pasando. Cuando vos preguntas a alguien, oye, ¿a qué colegio van tus niños? Que los veo tan felices y tan no sé qué. Hoy hay una gran confusión entre qué tipo de colegios cada uno, qué es lo que representa y por qué es relevante lo que tiene para decir y lo que tiene para hacer. Entonces, es difícil construir una marca a partir de alguien que no se conoce bien a sí mismo, ¿no? Sí, hablando de esto que decías de la publicidad, me ha recordado cuando entrevisté a Tony Segarra, me usaba una frase de Johan Cruyff que decía, el dinero al campo. Y decía lo mismo, decía, si yo tuviera una escuela no me gastaría ni un euro en publicidad. ¿Qué te parece esta opinión? No conocía esta frase, pero está totalmente alineada con lo que estamos diciendo, que si vos tenés un excelente colegio, esto es como ser una gran empresa. No tenés que ir a fichar gente porque la gente quiere venir a trabajar contigo. No tenés que ir a buscar alumnos porque los alumnos quieren venir a estar contigo. Mira, hoy es entre 5 y 25 veces más caro ir a buscar un cliente nuevo que retener un cliente existente. Y esto pasa mucho con los alumnos. Hay muchas campañas de captación de nuevos niños o jóvenes, pero no estamos cuidando y mimando para fidelizar a los que ya tenemos. Y es curioso porque, en definitiva, la escuela es un espacio cada vez más trascendente, no solo por la educación, sino por los cambios de paradigma, de hábitos y de conductas que estamos teniendo. Entonces, el padre y la madre, o la madre y o el padre, que pueden estar juntos o separados o en estas familias monoparentales, que tienen que dejar el niño a las 7 y media de la mañana y recogerlo a las 7 y media de la tarde. El niño pasa muchas horas ahí. ¿Cómo juega? ¿Cómo aprende? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se transforma en más humano? ¿Cómo se potencian esas habilidades? Lo que nos pasó un poco en el escenario hoy. ¿Qué pasa si se bloquea la presentación? ¿Cómo reaccionas ante la incertidumbre? Todas esas cosas nos enseñan, lamentablemente. Bien. Y me ha gustado leer en Human of Own la cita de Ray Bradbury en El Hombre Ilustrado. Se habla de poner computadoras en el sistema educativo cuando lo que necesitamos son libros y mejores maestros. Hoy en día, en cambio, el profesorado no tiene una... Generalmente, diríamos, la marca profesora en general no tiene una buena reputación. Y sería interesante que se trabajase mucho más la marca personal del profesorado. Para mí hay una gran diferencia entre un profesor y un maestro. El profesor solamente es un comunicador y el maestro es alguien que mentoriza, que inspira, que va mucho más allá de la mera transmisión de datos. De hecho, un poco en la línea de Bradbury, hoy por hoy, si un profesor solamente está transmitiendo datos, va a ser reemplazado por un iPad o por un ordenador o por alguien que pueda hacer el mismo trabajo. Ahora bien, si el profesor potencia la parte creativa, la parte humana, la parte de habilidades blandas, la parte de identificar cuál es la característica más destacada de cada niño, pues entonces tiene mucho más recorrido. Hoy el profesorado o los maestros, más que hacer repetir a los niños, lo que tienen que hacer es despertarles la mente a los niños, despertar la conciencia, sacudir. Un poco como decía Kafka sobre los libros. Un buen libro tiene que ser como un hachazo en el frío hielo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que uno habla con sus hijos y los hijos dicen, no sabés lo que aprendí hoy? O no sabés lo que descubrí hoy. O no sabés lo que me enseñaron hoy. En general los niños vuelven, ¿qué tal el colegio? Aburrido. ¿Qué tal el colegio? Nada. ¿Qué tal el colegio? Pues irrelevante. Entonces, yo no entiendo cómo no hay una rebeldía de los maestros y los profesores contra el sistema. Solo por la rebeldía en sí misma. Seguimos cumpliendo con el programa sin más. Otra cita que me ha gustado es, una marca queda instalada en nuestra memoria para siempre, cuando es capaz de hacernos vivir una situación sensorial verdaderamente gratificante. Es algo que va más allá de una compra o un servicio. Es justamente de lo que estábamos hablando. No creo que haya ningún otro sector donde el cliente pase ocho horas al día metido dentro. Claro, para conseguir lo que Marcelo Guío llama Oxitobrand en una escuela, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender que la escuela está dirigida por personas y orientada a personas. A mí me llama la atención cuando hay escuelas que dicen nos hemos modernizado, tenemos iPads. Eso no es modernizarte. Modernizarte no tiene que ver con tecnología, sino con una nueva mentalidad. Tiene que ver con entender que tus chicos, que los jóvenes de hoy, entienden el mundo a través de distintos dispositivos, desde otra forma de entenderlo. Hay una frustración muy grande, como padre te hablo, de tres hijos, cuando mis hijos tienen que estar estudiando en YouTube o en Google o en Wikipedia, porque en la clase no han aprendido. Una marca emocional es una marca que destaca el factor humano y que se da cuenta de que si no conecta emocionalmente con los niños para crear experiencias perdurables no va a ningún lado. Hoy el aprendizaje no puede ser solamente verbal, tiene que ser experiencial, porque la mayoría de seres humanos recuerda un tercio de lo que oye, la mitad de lo que lee y el 100% de lo que siente. ¿Por qué no hacemos sentir a los niños? Volviendo otra vez al profesorado, antes repetir la frase esta de que los empleados, los trabajadores, no son ya los embajadores de la marca, son ellos mismos la marca. Es que el concepto de marca ha cambiado. ¿En qué sentido? Digo, porque a lo mejor gente que nos oye no son expertos en marcas y es muy interesante este cambio hacia las personas, porque a mí me parece que es una puerta abierta al optimismo precisamente por los valores éticos que tiene que representar la marca, ¿no? Sí, sí. Hoy hay una transición fuerte de la estética a la ética, hay una transición fuerte del beneficio al propósito, hay una mentalización de que las empresas son personas, las marcas son personas y los clientes son personas y quien no entiende de personas no va a entender del negocio o de lo que fuese. Estamos asumiendo también que precisamente lo que marca la principal diferencia entre una marca y otra es el equipo, es el talento de sus personas, es su gente, ¿no? Al final la tecnología terminará siendo un commodity al alcance de todo el mundo, pero la gente es irreemplazable. Es importante notar este cambio que parece contradictorio, ¿no? En un mundo cada vez más automatizado y más digitalizado que hablemos de gente. Sin embargo, yo creo que justamente de eso se trata, ¿no? Que las máquinas puedan hacerlo, que para nosotros es un peso o es algo que claramente pueden hacer mejor que nosotros, pero que nosotros pongamos en valor todo aquello que podemos hacer mejor que ellas, ¿no? Y ahí está un poco el balance. Por eso, en el último estudio de LinkedIn, cuando hablamos de las habilidades blandas, todas tienen que ver con aspectos absolutamente humanos, de confianza, de gestión del tiempo, de amabilidad, etcétera, etcétera. No me las acuerdo de memoria, pero iban por ese lado. Y es algo que tenemos que empezar a entender. Y fíjate que se sigue hablando de recurso humano, ¿no? Vamos a ver si cambiamos. Es que justamente la pregunta que tenía preparada para después enlaza con esto, ¿no? Me ha gustado leer en Human Off que mucha gente habla de dejarles un planeta mejor a nuestros hijos, pero pocos hablan y educan para dejar mejores hijos al planeta. Bueno, ahí radica un poco el kit de la cuestión, ¿no? Estamos hablando de cuidar a los osos panda, a los delfines, a las ballenas, y estoy de acuerdo con cuidarlos, pero no estamos poniendo el foco en la educación. Y todo empieza y acaba en la educación. Hoy por hoy si no tenemos una educación para ser más sostenibles, para cuidar más nuestro entorno, para educar mejor dentro de la clase, pero también en casa o en casa de los abuelos o de los tíos, o en los clubes o en las instituciones, hoy hay un desafío muy interesante y creo que una de las grandes falencias es que todo el mundo cree que hay otra persona encargándose de eso, ¿no? Es como que todos hemos hecho outsourcing de nuestra responsabilidad, pero nadie sabe en quién. Entonces, en el colegio creen que los padres están haciendo algo, los padres creen que en el colegio lo están haciendo, las empresas creen que en la comunidad, la comunidad cree que en las empresas, el gobierno cree que tal, los políticos no sé qué, y al final hay plástico, hay suciedad, hay niños que están mal educados. Bueno, si queremos construir un futuro verdaderamente mejor hay que empezar por la educación, que al final, como te decía recién, es donde empieza y termina todo, ¿no? Dices que los cuatro pilares de la educación son el conocimiento, el silencio, la duda y la creatividad. Estaría muy bien que habláramos de todos, pero no tenemos tiempo, pero tengo una cierta curiosidad por el silencio, porque vivimos en un momento de mucho ruido. ¿Qué quieres decir con que el silencio es un pilar de la educación? Bueno, precisamente lo que vas a decir, por un lado hay mucho ruido, hay muchos mensajes que están diciendo cosas que no necesariamente son trascendentes, como que todos los niños tienen que ser futbolistas o youtubers o jugadores de eSports y todas las niñas tienen que ser princesas de miniseries de Netflix o reinas de Instagram. El silencio tiene que ver primero con el pensar, con el verse, con el escucharse y también tiene que ver con el aburrirse.